El próximo martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de septiembre habrá una nueva campaña de donación de sangre en Marchena. Como ya ha sucedido en otras ocasiones, esta campaña se llevará a cabo en la Hermandad de la Humildad, calle Santa Clara, en horario de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Se necesita sangre de todos los grupos. Marchena siempre se ha caracterizado por ser un pueblo solidario en este tipo de campañas por lo que se pide la máxima colaboración, ya que es la única forma de conseguir esta sustancia indispensable para el funcionamiento diario de los centros hospitalarios. Recuerden que la sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar ni comprar y de ahí la importancia de estas donaciones. Todo aquel interesado en donar sangre debe pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Si ya ha donado sangre recientemente, debe saber que entre donación y donación se tiene que respetar un plazo mínimo de dos meses. En el caso de los hombres, pueden donar cuatro veces al año y en el de la mujer, tres veces. Antes de donar, un médico le examinará para determinar si puede hacerlo. De este modo, donar sangre no implica riesgo para la salud de la persona. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre que descarta que el donante tenga una posible anemia. La donación de sangre tiene una duración de unos 15 minutos y todo el material que se utiliza en el proceso de la donación es estéril y de un solo uso. Después de donar, la sangre se repone con la ingesta de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de donación, en este caso, en la Hermandad de la Humildad. Del mismo modo, la persona que desee donar sangre debe saber que el día de la donación no puede realizar deporte.